Luis Ventura comparó a Jorge Rial Diego Maradona, son iguales en Luis Ventura y Jorge Rial tienen una enemistad de muchos años, pero el pasado que compartieron no nubló el juicio del conductor de secretos verdaderos cuando su ex amigo sufrió un episodio cardíaco en Colombia. Sin embargo, dio detalles de la vida de su colega y lo comparó con Diego Maradona. Cabe recordar que tuvieron una relación casi de hermandad, sus primeros pasos profesionales los dieron juntos. Por lo que se conocen de pies a cabeza. Aunque luego de algunos problemas ciegos, terminaron por darle fin y comenzar una larga batalla. Eso sí, el cariño entre ellos sigue vigente y están para apoyarse. Todo comenzó por el mensaje que publicó el ex intrusos en Instagram, gracias a todos estos profesionales de la salud colombiana hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme. Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida. Pero sobre todo agradezco la sensibilidad de cada uno. Fueron cariñosos, amables y muy humanos. Después le contaré los detalles. Pero ahora es la hora de dar las gracias. Estoy en las mejores manos y en arroba clínica del country que destaca la buena atención del sistema de salud. Y agregó, y a la doctora arroba dracarolina que estuvo en todos los detalles. Después les voy a contar de Omar. Mi ángel de la guarda que no me dejó ir. En este momento solo escribo en medio de un torbellino de emociones para recordar todos los nombres. Pero cada uno tiene un lugar en mi corazón. Y al arroba doctor capulla que no dudó en venir aquí a preocuparse por mi salud y por coordinar todo y sacarle presión a mis hijas y a las amadas personas que estuvieron aquí. Tendré que venir más seguido a Bogotá para festejar mi nuevo cumpleaños. Y gracias a todos los que se preocuparon y rezaron. Me llegó cada uno de sus mensajes. Lo único que digo es cuídenlo. Todo esto que se está haciendo, la empresa que manda cámaras. Periodistas, hacen el show porque no le sacan presión, en vez de cargarle. Por mí que hagan lo que quieran. Lo peor es cuando venga a Buenos Aires y esté en 50 móviles, comenzó. Tiene un carácter parecido a Maradona, hace lo que se le canta. Es de esa gente que no mide las consecuencias. Lo que digo es que el paciente no puede tomar sus propias decisiones, tiene que haber alguien que le diga que no. Jorge perdió el control toda la vida, cerró.